Y vamos a comenzar con el virus del ébola que tiene a muchos preocupados en Estados Unidos. Las cuatro personas que han estado en contacto con el paciente diagnosticado con el mal han sido puestas en cuarentena como medida de precaución y para facilitar su monitoreo por posibles síntomas. Así lo explicó el comisionado de salud del estado de Texas. Las autoridades sanitarias están en contacto además con unas 100 personas que habrían estado cerca del paciente identificado como Thomas Duncan, un ciudadano de Liberia que llegó a Estados Unidos de visita. Según el jefe del aeropuerto de Liberia, Duncan respondió no cuando se le preguntó si había cuidado a un paciente con ébola o si había tocado el cuerpo de alguien infectado. Vamos entonces directamente a Dallas. Allí está Gustavo Valdés para contarnos lo último. Parece entonces, Gustavo, que las autoridades sospechan que Duncan mintió en este formulario que debía llenar antes de abordar su vuelo de Liberia a Bruselas. ¿Es así? Así es, Patricia, porque las autoridades en Liberia dicen que hay testigos, hay personas que vieron a Duncan estar involucrado ayudando a personas que estaban infectadas con el virus. Y ellos dicen que eso sería un delito que pudiera llevarlo a ser encarcelado si sobrevive esta enfermedad y cuando regresara a su país de origen. Mientras tanto, aquí en Dallas, como lo decías, la que es considerada la novia, la que se dice que es la madre de uno de los hijos de Duncan, así como ese niño de 13 años y dos adultos, están en cuarentena en el departamento, en el apartamento en donde estaba de visita Duncan. Duncan, inicialmente era un aislamiento voluntario, pero posteriormente las autoridades dijeron que tiene que ser algo más forzado para monitorear dos veces al día los signos vitales y asegurarse que no se presenten los signos de la enfermedad. Más temprano, nuestro compañero Anderson Cooper tuvo la oportunidad de platicar con esta mujer y esto fue lo que le contó. Empezó a sentirse enfermo durante varios días en el apartamento. Temblaba por la noche, sudando en la cama. Louise dice que trabaja como asistente médico o asistente doméstica. Entonces, no estaba en casa. A veces, dice que no cree que Thomas Duncan saliera del apartamento en ningún momento cuando estaba enfermo. Como ella no estaba allí todo el tiempo, no está 100% segura. Pero ella no ha recibido instrucciones para deshacerse de las sábanas en las que él sudaba profusamente. Eso es algo sorprendente. Las toallas que Thomas Duncan usó, ella las puso en una bolsa plástica y todavía están en el apartamento. Las sábanas aún están en la cama. Ella no duerme en la cama desde el martes. Pero nadie le ha dicho que empaque las sábanas. Nadie de los CDC en un traje especial las guía en el apartamento donde este hombre vivió por cuatro días. Los CDC han visitado el apartamento, hablaron con ella, le dijeron que no puede salir del apartamento, que tiene que estar en cuarentena. Los próximos 21 días, que habrá acciones legales si ella o los otros tres salen del apartamento. Ella sigue esperando las instrucciones de los funcionarios locales de salud sobre lo que tiene que hacer con las sábanas. ¿Qué hacer con las toallas que ella misma dice que colocó en bolsas de plástico? Ella dijo que tenía Clorox y trató de limpiar el apartamento, pero no está claro qué tan sistémica fue la limpieza. Y después de que Anderson Cooper saliera al aire con estos detalles, funcionarios médicos dijeron que van a enviar un equipo especializado para limpiar el apartamento, para recoger estas pertenencias. Esta comunidad en donde sucedió el incidente es una comunidad que los residentes me dicen es donde llegan muchos inmigrantes refugiados. Vimos una cantidad de personas de bastantes países. Me dicen que hay gente de Bosnia, de Irak, de África, de Asia y también hay muchos hispanos. Y muchos de ellos dicen que a pesar de que los funcionarios de la ciudad les dicen que no hay de qué preocuparse, aún tienen preocupaciones. Nadie sabía nada de esto. De repente yo miré patrullas y así, ¿verdad? Movimiento. ¿Sí te preocupas porque no sabes ni qué es, ni cómo puedes encontrar la curación? Ya no me preocupó porque dicen que eso se agarra por medio de la saliva, un contacto cerca con la persona enferma con el virus. No, no tengo miedo yo, pero tener cuidado porque no sabe uno qué consecuencias puede haber. Y esa mujer que veíamos se llama Ana Navidad. Ella tiene un nieto que va a una de las escuelas en donde estuvo el niño infectado o que estuvo expuesto al virus de ébola. Dice que ella no tiene miedo a enviar a su nieto a la escuela. Mucha gente lo está, todavía están enviando a los niños, pero el departamento de las escuelas de aquí dicen que la asistencia a estas escuelas disminuyó a un 86% más o menos luego de que lo normal es casi 97% de asistencia diaria, Patricia. Mientras tanto, Gustavo, ¿se conoce cuál es el estado de salud de Duncan? Lo último que han dicho es que está en situación seria. El medio hermano de Duncan que vive en Arizona también platicó con nuestro compañero Wolf Blitzer y él dice que está de buen humor, pero obviamente bajo tratamiento sintiendo los síntomas de esta enfermedad. Gracias.